¿Qué es la Masá? Estaba yendo de vacaciones a Córdoba y me llaman de Masá y me dijeron que me gané el pasaje y no lo podía creer. Masá es un proyecto del Estado de Israel junto con la Agencia Judía, cuyo objetivo es que jóvenes de todo el mundo puedan irse a Israel de un lapso de 5 a 10 meses, en el cual pueden elegir entre 250 programas, ya sea de pasantías profesionales, voluntariados, planes académicos en las mejores universidades de Israel. En Argentina, particularmente, todos los chicos tienen derecho a recibir una beca en dólares para poder acceder a los programas de Israel y tener esta experiencia de larga duración. Bueno, yo soy Joel Merlo, tengo 23 años, soy de Mina Clavero, Córdoba. De los cientos de chicos que participaron por el sorteo, yo fui el ganador y la verdad que no lo podía creer. Y pueden irse a cualquier ciudad de Israel, ya sea Tel Aviv, Eilat, Jerusalén, cada una de las ciudades tiene diferentes propuestas y programas para elegir. Todos los programas que hay de Masá para Israel, elegí uno de Work and Travels en Eilat, que es para ir a trabajar en un hotel y ir a pasear también, conocer. Bueno, el otro programa es de una pasantía en Tel Aviv, que va a ser relacionada a mi carrera, que es veterinaria. Creo yo que me va a ayudar para mi desarrollo profesional, esto una vez, cuando vuelva para acá. Gracias Masá por esta beca. No, la verdad que nunca me imaginé ir de Mina Clavero a Israel, así que, no, estoy muy agradecido con Masá. Gracias. 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 Gracias.